Música Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este su programa Acompañándote que desde Max TV sale desde Guayaquil para el mundo. Saludos a todas las personas que nos ven fuera de nuestro país, de nuestro querido Ecuador. Le voy a pedir a producción que por favor abra la toma porque es meritorio. ¿En relación de qué? Hoy día vamos a tratar un tema con Susi que tengo que ser honesto y agradecido porque a los cuatro meses se permite un cuerpeo, o sea, estamos aquí en persona. En persona salió de su pensamiento, del Zoom, está acá sanguínea y vamos a tratar un tema que es mendigos de amor y cómo el mendigo de amor, primero vamos a preguntarnos si existe y cómo afecta el mendigo de amor el entorno erótico afectivo de una relación de un hombre y de una mujer o de cualquier tipo de relación de pareja. ¿Ok? De acuerdo. Susi, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, mi placer y gracias a ti por invitarme en este cuerpo a cuerpo. Tenemos el privilegio de poder contar presencialmente contigo. Este término, mendigo de amor, ¿es un término que existe? ¿Es un término que nos lo hemos inventado los terapeutas, los coachs, la psicología? Me encanta que hayas puesto ese título porque justo es esta mendicidad, ¿no? Esto de estar pidiendo a gritos que lo quieran más a uno o preguntar todo el tiempo a ver si es que lo quieren a uno y eso de ahí ya llega a ser enervante. Ok, y es como un querer comprobar o verificar que estoy siendo percibido o que estoy percibiéndote. Ok, listo. Producción, en este momentito, va a poner en la primera diapositiva en donde describen básicamente las dos posturas que tienen los mendigos de amor. Y una es que o se conforman con muy poco o esperan demasiado. Listo. En tu experiencia, ¿cuál dirías tú que es la naturaleza de la mendicidad del amor? Para mí es esta falta de amor propio, ¿no? Esta falta de que típicamente viene desde la barriga de la mamá, del padre, de cómo te amó, cómo te amó la madre. Cómo te hicieron amarte a ti mismo. Esa para mí es la fundamental. Formativa. La formativa. Ok, de cómo estamos hechos. De cómo estamos hechos, cómo nos amaron desde que nacimos y si no nos quisieron en el embarazo. Todo eso lo va sintiendo el feto y se va almacenando en el sistema nervioso central. O sea, en este cúmulo de experiencias durante nuestro proceso de formación, pues que no termina cuando nacemos, sino que continúa durante toda nuestra existencia. Veamos, producción en este momentito va a poner otra diapositiva en donde claramente señalamos cuáles son las características o los criterios para ir definiendo lo que es un mendigo de amor. Ok, por ejemplo, vemos ahí que está claramente marcado que son personas que viven con sensaciones de soledad, que no se sienten merecedores del amor y que básicamente son desconfiados. No confían, creen que toda relación es mala. Susi, ¿qué comentarios te merecen este tipo de situaciones? ¿Tiene que ver con lo formativo también? No, tiene que ver también, pero hay otras aristas. Yo como soy terapeuta en bioenergética vibracional, he comprobado a través de los 9 o 10 años que tengo haciendo específicamente esto, de que viene de otras vidas la desvalorización. Ok. La desvalorización la tiene la persona en esta vida, pero está conectada a otras vidas donde ha sido infinitamente muy desvalorizado. No se ha sentido ni amada o ni amado y viene y lo repite en esta, a ver si es que lo aprende, porque esta es la encarnación. En este momento en la Tierra es el momento donde tenemos que aprender a despertar. Ok, me encanta, me encanta el enfoque que le das y me gustaría estar en un programa de 48 horas sin publicidad. Tenemos que decirle a Yoko para hacer maratón. Dale, sí, así como en los carácteres. Está bien, claro. Perfecto. Entonces, en esta vida es cuando tenemos la situación consciente y podemos hacer algo. ¿Sí? Exacto. Ok. Las sensaciones de soledad, el no sentirte merecedor, puede ser visto como un problema de autoestima, de identidad, elementos así. ¿Qué podría hacer una persona si además producción nos va a ayudar con otra diapositiva? Bueno, vemos que este tipo de situaciones genera en la mendicidad del amor un planteamiento tóxico dentro de una relación. Muy tóxico. Te vuelves tóxico. Ok. Son personas que están habituadas al caos, como que no saben reconocer o no pueden crear o construir con su pareja estabilidad. No, cambian de manera permanente. Creen que pueden cambiar a los demás. Están convencidos, aparte que son gente que coge el teléfono del otro para revisar si se está escribiendo con alguien. Ya tienen una seguridad de que van a ser infieles sus parejas. Ya saben que van a ser infieles. Hay gente que le dice, antes de casarse a su pareja, si me eres infiel, nunca te lo voy a perdonar. Tal es como un pedido de que no me lo hagas por favor. No me lo hagas por favor, no a mí. Pero típicamente la gente que hace esos pedidos obtiene lo que está pidiendo la pareja. Es infiel y encima ella no lo deja o él no la deja. Yo tengo una experiencia bastante frecuente y creo que es parte de los promedios que yo puedo citar. En el marco de la culpa como un factor motivacional en el mendigo de amor. O sea, cuando se dan cuenta de que no han logrado construir una relación sana y la están perdiendo o ya la perdieron. Y empiezan con este tipo de manifestaciones y comportamientos. La culpa, además de los problemas de autoestima, estaría jugando también entonces en esta... La culpa es parte fundamental de la vida de la pareja. Le encanta a una persona que está más tóxica que la otra. Porque típicamente si una es tóxica, la otra también es tóxico. Eso se atrae por vibración de frecuencia. Pero siempre va a haber uno que maneje la culpa de una manera mucho más efectiva por manipulación. El dominante sería. Ah, sí, el dominante. Siempre va a ser el que si ya le funcionó la primera vez poniéndole toda la culpa a la otra persona y funcionó, lo va a hacer siempre hasta que encuentre esta que le diga ya no más. No, ya no voy a permitir que me vuelvas a manipular con esa historia. Ya pasó hace 10 años, hace un mes, hace ya... Y las mujeres tendemos, todas las mujeres por si acaso, incluyéndome, sino que lo que pasa es que uno ya es más consciente y deja de hacerlo, tendemos a hacerlo más, pues. Hacerlo mucho más. Entonces, los hombres también son manipuladores. Pero la mujer, como tiene esa parte mucho más desarrollada de la sensibilidad, sabe cómo hacerlo de una manera maravillosa. Esa parte que nosotras no nos olvidamos de 1984 a la hora específica con la ropa que tenías puesta. O sea, si es que vives, digamos, el tiempo presente. Pero los hombres se olvidan, pues. Ustedes tienen esa maravillosa forma de decir, yo no me acuerdo. ¿Yo? ¿Cuándo? Yo no me acuerdo. Pero la mujer nunca se olvida. La historia es quedarse callada. Ok. La historia es aprender a dejar de manipular porque siempre va a ser manipulado uno. Eso se regresa como boomerang, tal cual. Claro. Generalmente todo manipulador es manipulable también, ¿no? Claro. Claro. Es una manera de plantear una relación con alguien. La historia de parar de ser así, de tóxico, y de parar de mendigar, o lo que tú decías, esa historia, esa bi-forma, esas dos formas de ser. O mendigas mucho amor o das tanto demasiado que quieres más y más porque tú hablabas de esas dos partes. Esto de que hasta déjame casi te mastico la comida, este, no... Tú antes de empezar el programa me contabas, me hacía una historia interesante. Sí. Ya sobre, no sé... Amigas personales. Así como que rapidito. Hace años tenía una amiga que tuvo 23 años de amante con su amante. Sí. Amante con su amante. Y se casaron. Y duraron exactamente seis meses. Una vez que se casaron después de los 23 años de amante, formalizaron la relación seis meses. Seis meses. Y otra, que tuvieron 28 años casados de amantes, se casaron y duraron dos meses. No se soportaron. No soportaron esta historia de no seguir siendo amantes. La moraleja sería, de amantes te va mejor. De amantes... Bueno, a los que tienen tanto tiempo de amante, quédese de amante. Ya. Bueno, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Se divorciaron los... Se divorciaron. Pero compártanos. Bueno, lo que pasa es que tener sexo por tener sexo es una maravilla. Con el amante te ves dos horas, dos veces a la semana. Hora y media. ¿Cuánto dura el motel? Ya. Cuatro horas máximo. Una, dos. Ya. Hay gente que lo hace tres veces a la semana. Te viste y te fuiste. Ajá. No es que va a convivir con este ser humano. Vaya, conviva con el ser humano y ahí viene el verdadero yo. Ya no tiene tantas ganas de tener sexo porque la convivencia quita esta sexualidad del amante, ¿me entiendes? Que es de lo escondido, que crea adrenalina. Ya que va a tener adrenalina en la casa con la carne al lado. No tiene esa adrenalina. Tiene que generar... Sí se puede, sí. Es bonito, liñadito. Lindo, pero no tiene esa misma adrenalina. Tiene que metérsela de otra manera. Pero la gente tiene ya la carne al lado y ya hace así. Eso no es bonito la manera en que lo describías. No, no, no. Chéverísimo. Me encanta. Me encanta. Ya, ya, ya. Ahora, 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 este, el mendigo de amor cree que puede cambiar al otro. Sí, tiene la convicción. Cuando yo me case o cuando ya viva, él deja el trago o deja de ir a jugar todos los días fútbol, los semanas con la java, ¿sí? La gente que va con la java, voy a jugar fútbol y regresa a las 2 de la mañana. Está jugando, si no, media hora. Ok, ok, listo. Entonces es una utopía eso de cambiar por amor, ¿no? Por amor no cambia nadie. La gente cambia por aprendizaje, por conciencia o por motivación al crecimiento personal. Esas son las razones por las que la persona cambia. Y para seguir hablando de esto, con Susy Dalgo, sobre los mendigos de amor, volvemos en un ratito. No se vayan, espérenos. Y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Desafíos y soluciones todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV. www.maxtvonline.com Los espero, queridos amigos. Desafíos y soluciones por Max TV. Hola, soy Rosana Queirolo y quiero invitarles a que compartan conmigo un espacio único de salud y bienestar para que juntos podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Es transmitido por Max TV Online y de manera simultánea por Canal 14 de Telecable para Ecuador y para el mundo. Hola amigos, esta es una invitación para que nos encontremos cada día miércoles a las 11 de la mañana para que hablemos de arte, cultura, medicina, salud, bienestar, familia y todos aquellos temas que son de interés general. Recuerden, miércoles a las 11 de la mañana aquí en la pantalla de Max TV, de Ecuador para el mundo. Bueno, gracias por esperarnos. Volvemos con el tema de Mendigos de Amor en compañía de Susy Hidalgo. Susy, ya hemos descrito de manera general, en este programa, sobre los criterios para poder definir cómo es el Mendigo de Amor. Ahora, ¿cuál es el efecto en el espacio erótico afectivo de tener una relación de este tipo con un Mendigo de Amor, con un controlador, con una persona que tiene perfiles tóxicos, que te quiere cambiar, que no se siente merecedor, que está esperando más de lo que puedes dar? ¿Qué ocurre en la sexualidad, en lo erótico afectivo, generalmente en este tipo de parejas? Generalmente, este tipo de personas quieren tener sexo todos los días, para llenar en esta parte lo que no llenan en esta parte. Ok. Ellos tienen esta creencia de que si tienen sexo, los hombres más que nada, cuando los hombres quieren sexo todos los días, que de hecho todos los días podrían querer, dos veces al día, hay gente, tres, les hago la ola, energía, lo hacen para sentirse amados y necesitan hacerlo para sentir, ah, no, es que si tiene erección y si me hace el amor, me ama. Ok. Ok. Vendría a ser una manera de poseer, de reafirmar, es una manera de generar intimidad también. Es una manera de generar, pero ¿qué pasa con el receptor? El que, no, pues yo estoy contento conmigo, no necesito tanto sexo, estamos bien como estamos y la otra persona es la más intensa, porque típicamente los dos son iguales. Entonces va a querer o demandar de la otra persona, tal vez no sexo solamente, sino mucho más cosas. Ya, Susi, ¿y qué ocurre con los otros niveles que también mantienen una relación? El nivel del intercambio de ideas, la parte emocional, la parte individual, el proyecto en conjunto, el modelo de hombre, el modelo de mujer, el complemento. ¿Qué ocurre con esos otros espacios? ¿Se los incumple entonces? Sí, típicamente se los incumple, se los incumple. O no se los ve. La gente que es súper intensa y necesita esta reafirmación, esta mendicidad, le pone al otro la responsabilidad de decidir por los dos. Entonces se queda como atrás. Yo no estudié porque yo te apoyé. Entonces yo estuve, yo crié, yo hice, yo cociné. Ya, para. Cada uno es responsable de su propia vida, de su propia emoción, de su propio sentir, de su propia autoestima. ¿Un mendigo de amor se reconoce como mendigo de amor? Típicamente no. No. Necesita tener un remesón, pero de aquellos como encontrar chat con otra persona de la pareja. Hay mucha gente que ahí despierta. Ahí viene la culpa. Ahí viene la culpa. O sea, como que no, me he dado cuenta de que he sido así, de que no te he respetado, pa, 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 pa. Exacto. Exacto. Y ahí es en donde te buscan a ti, me buscan a mí o se quedan fritos. O se quedan viviendo esta vida de inconsciencia con los ojos bien cerrados siendo víctimas. Hay gente que necesita ser víctima, Gilmar. Yo, cuando veo eso, yo le digo, ya no regrese. Usted está feliz siendo víctima. Y se lo digo así porque eso es lo que quiere. Es que me robaste el comentario de la boca. ¿Por qué? Porque para que un tóxico pueda llegar a ese nivel, necesita alguien que lo refuerce. Claro, victimario. Lo tolere. Ser el victimario siempre que lo haga sentir culpable, siempre que lo haga sentir menos. A ver, yo creo que algunos de ustedes pueden estar preocupados por lo que estén escuchando. Probablemente. Sí, pero todo tiene solución en la vida. Sí, tiene solución. Y además de que no todo lo que te está pasando es lo que te está pasando. Generalmente es un poco menos o un poco más de lo que te está pasando. Y en ese sentido, hay personas que también pueden llegar a necesitar saber cómo sé si estoy amando. Porque hay personas que sienten que están amando, pero ¿cómo saber que estoy amando? Y ahorita la producción nos va a poner una diapositiva. En donde vamos a leer una serie de puntos o criterios que pueden definir hasta dónde uno en realidad está amando. Y después lo comentar. Ok. Producción, por favor, nos ayudas con eso. Ya, a ver. Entonces, estamos viendo que el sentir el impulso por estar en tu compañía o por estar en la compañía de alguien, el que te proyectes en la vida con esa persona y el que incorpores las proyecciones que esa persona tiene de sí mismo, el que dejas ser a quien es. O sea, dejas ser a esa persona quien es. Te sientes libre de poder ser tú mismo. Te alineas con sus intereses y se alinean con los tuyos. El estar en su compañía te armoniza y no condicionas el afecto. Gracias, producción. Susi, ¿qué te parece? A mí me parece que estaba súper válido todo lo que pusiste ahí. Esa es la forma. La historia de amar es cuando tú eres libre. Cuando sientes que puedes hacer todo lo que quieres hacer y la otra persona dice dale, con todo dale. Claro, ese es uno de los principios de las funciones de la pareja, ¿no? Que es el complemento, es una de las cinco funciones. Entonces, el amor es un sentimiento, es una energía que la sentimos acá y que nos empuja a estar con la persona sobre la cual sentimos este amor. Pero el amar es un hacer. Sí, es un hacer. Es un verbo. El amar no se siente. No. El amar se hace. Se hace. Sí, y es una decisión. Yo te amo todos los días con todo lo que tú eres porque somos un ser íntegro. Completo. Tenemos diferentes energías, la física, la etérea. Yo en lo personal, desde que empezó esto de la pandemia, como que le he ido agarrando una mirada muy permanente al entorno en el cual se desenvuelve nuestra sociedad. Susi. Y yo estoy convencido que el entorno de nuestra sociedad no facilita, no tiene vectores de salud mental. Mucho menos de salud emocional. Vivimos el sobresalto de la descomposición de valores y lo que venden en los noticieros es, tú ves el noticiero de lunes y lo repites y te pierdes el resto y ves uno del viernes y es lo mismo. ¿De qué manera los elementos externos influyen en que un mendigo de amor se sienta necesariamente enfocado solo en su relación? ¿Es posible que eso también sea un factor que genera que este tipo de personas se victimicen, no solamente dentro de su relación, sino también en su relación con el entorno? Claro. Tiene que cambiar la epigenética de su vida. ¿Qué es epigenética? Es la genética fuera de la genética, es tu entorno. Es con quien vives, de la manera que vives, como comes, qué comes, a qué horas comes, si haces ejercicio o no. Todo lo que te hace bien es lo que tiene que comenzar a hacer para tú estar en tu centro. O sea, hay personas que me dicen, es que yo ya no voy al gimnasio porque él quiere que yo le haga el café. ¿Cómo? No, yo no voy ya 20 años al gimnasio. No, pues se tiene que comenzar a hacer lo que quiere. O no dicen lo que piensan para evitar un conflicto. No dicen lo que piensan ni lo que sienten. Entonces crean hipo o hipertiroidismo. Años que tienen que tomar, porque nunca abren la boca realmente con lo que sienten y lo que quieren de su vida. Porque como son víctimas y ya le dijeron, usted cállese, todo lo que usted dice no sirve, ni me interesa porque eso es lo que ellos perciben. No es una realidad, 100%, pero la gente que es víctima quiere seguir siendo víctima hasta que dice ya no más. Es que tenemos que partir de un principio y de un axioma de las relaciones. Es imposible que a menos que tú lo permitas, te conviertas en la víctima de lo que otra persona hace. Es imposible, o sea, esa es una creencia equivocada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Para que alguien te ponga en una posición de víctima, primero hay que desempoderarse. O sea, hay que ponerse en una situación pasiva, como que yo recepto. Y comenzar a valorarse cada uno por lo que es. ¿Por dónde podría empezar una persona, un mendigo de amor, a valorizarse? Escribiendo. Escribiendo. Yo, Susy Dalgo, usted ponga su nombre, no vaya a poner el mío. Yo, Susy Dalgo. Van a ser víctimas tuyas. Sí, exacto. No se las vayan a cargar a Susy, por favor. Exacto. Pero tengo, como que tuviera en este momento lo que quiere. Y sintiendo lo que siente, como que si ya lo tuviera. Tengo un matrimonio o una relación excelente. Yo tengo mucho amor por mí, y así. Y comience a sentir, ¿qué es lo que te gusta? Yo voy al gimnasio, o hago gimnasio, yo no he ido al gimnasio cuatro meses, por estar... Están papelitos. Nunca en mi vida he estado tan bien, desde que tengo como 45. Porque hago pesas y me saco el aire y veo todos los videos que me hacen mejor, mañana hago uno que me saca más la madre, ¿me entiendes? Porque esa es la historia de sobrepasar mis propios límites. Pero eso te funciona a ti. Pero el resto tiene que moverse. La persona que no se mueve y está haciendo exactamente... Las rutinas son fantásticas para una vida en pareja, pero la persona que no se mueve físicamente no está produciendo suficiente endorfina en el cerebro que es para cuando sea más grande. Ahorita sirve físicamente y sirve para el día a día, pero cuando uno es más grande, este ejercicio diario hace que diariamente el cerebro funcione de mejor manera y uno comienza a amarse más. Y llevarlo a otros niveles, no solamente el físico, sino romper solamente el sedentarismo físico, sino también el sedentarismo intelectual, el sedentarismo emocional. Voy a, en vez de hacer una vez el amor, una vez al mes o cada dos meses y malo, lo voy a hacer tres veces a la semana como orden. Vágalo tres meses y va a ver cómo le crea un hábito maravilloso. Sobre las frecuencias sexuales podemos hacer otro programa chévere, así mismo en Cuerpeo, Cuerpeo. Perfecto. Ahora, para cerrar, ya estamos como que en sobretiempo, para cerrar, ¿qué recomendación puntual le puedes dar a la persona que vive con un mendigo de amor? Hable sinceramente con esa persona y dígale, porque el victimario, el que victimiza a la víctima, sabe exactamente lo que está pasando, sino que utiliza eso a su beneficio. Dígale, así no podemos seguir viviendo, tú no eres víctima, yo no soy victimario, hagámonos cargo. Que no se contenga. Hagámonos cargo. Que lo plantee, que lo proponga. Sí, claro, que lo proponga y que lo hable y que lo hagan. Claro, que hagan algo con los esfínteres emocionales, porque tenemos esfínteres emocionales, hay gente que los tiene relajados y se va por todos lados y hay otros que están apretados, que no sueltan nada. Exacto. Susi, gracias por habernos. No, gracias a ti, mi lindo amigo. Un gustazo, un gustazo, chévere, esperemos que les haya gustado el programa. Que a alguno de ustedes, algo que dijimos, les pueda servir para mejorar la relación que tienen con ustedes mismos, con los demás y con el entorno. Y ya saben, el próximo lunes, segurito la vida nos levante el pulgar y aquí nos tendrán con más de Acompañándote por Max TV Online. Pórtense como puedan. Ha, 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 ha.